Seguiré la pista a ciegas y te encontraré Alcanzaré la altura, caeré en picado y te encontraré Como un animal en un combate, yo te encontraré Sentí el viento en la cara Vi a los lobos pasar entre la oscuridad Intenté respirar y me puse a temblar Pasarás sin ser visto y te encontraré Escoltado por tus guardianes, yo te encontraré Como un animal desesperado, yo te encontraré Sentí el viento en la cara Vi a los lobos pasar entre la oscuridad Bebes del manantial Como un maldito animal Como un 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 animal Gracias por ver el video.